... Dar proyección global al arte emergente español... ...es el cometido de esta plataforma digital... ...nacida en Londres en 2014... ...gracias a tres arquitectos andaluces... ...y uno neoyorquino enamorados del arte contemporáneo. No había presencia española, no había la suficiente presencia española... ...con la calidad tan buena, el momento tan positivo... ...que está por el que atraviesa el arte emergente español. Crearon la Fundación Scan y empezaron a moverse en redes sociales. En Facebook nos decidimos a mostrar una obra de un artista al día... ...lo hemos conseguido durante 365 días y más. No venden arte, son un enlace entre creadores y galerías... ...su directorio incluye a más de 140 artistas... ...seleccionados por comisarios de prestigio internacional... ...como Manuela Villa, Sema de Acosta o Pablo del Val. Lo más interesante es la oportunidad de establecer relaciones... ...con otros artistas, de generar un poquito de sinergias... ...que al final es lo que nos hace más fuertes... ...tanto individual como colectivamente. Han recibido consultas de más de 50 países... ...y la cifra sigue creciendo. En 2015 han salido de las redes... ...para mostrar su primera gran exposición, Saturation... ...primero en Londres y luego en la Carolina, Jaén. A mí sí me interesa mucho mostrar lo que están haciendo... ...los jóvenes o los emergentes españoles en casa... ...creo que se admira mucho a la gente que está afuera... ...y a veces nos olvidamos de la riqueza que tiene nuestro país... ...la riqueza creativa. Un viaje de ida y vuelta que contempla escalas... ...en países como Rusia o Corea.